Y se trata de que nuestros amigos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, confirman la cuarta edición del Gran Teletón, juntos por la niñez que se va a llevar a cabo el próximo domingo 21 de abril y que se va a transmitir a través de Radio Televisión Dominicana, Canal 4, como medio matriz, al igual que en 18 canales adicionales de televisión nacional e internacional, de manera simultánea. Para darnos detalles nuevamente de esta iniciativa que ya se va convirtiendo en una tradición de UNICEF en favor de tantos niños dominicanos, nos acompaña Cristina Alonso, especialista en alianzas corporativas de UNICEF, para conversar sobre esta cuarta edición. Cristina, un placer nuevamente recibirte. ¿Cómo estás? Hola, Miralba, muy bien, muy contentos estamos ya. Estamos acercándonos a la cuarta edición de este Teletón, que como dices, se ha convertido ya en una cita anual en la que queremos de nuevo movilizar a toda la opinión pública, a toda la ciudadanía. Cuéntanos, ya sabemos que va por el Canal 4 en una transmisión simultánea por 18 canales nacionales y también internacionales. ¿Cuál es el objetivo para que la audiencia esté consciente, lo entienda o lo refresque? ¿Por qué UNICEF hace este Teletón? ¿Qué se busca? ¿Cuál es la finalidad? Tenemos dos objetivos. El primero es tratar de que los derechos de los niños se pongan de nuevo sobre la mesa, sean parte de las conversaciones, del debate público en el que todos sintamos que tenemos responsabilidad de proteger los derechos de los niños. Y el segundo objetivo es de recaudación, porque UNICEF se financia exclusivamente de aportaciones voluntarias. Y esto, perdón, y este Teletón nos sirve para obtener esos recursos necesarios que sirven para implementar todos los programas que llevamos a cabo aquí en el país. Ok. ¿Cuáles son los premios? ¿Desde cuánto se puede donar? ¿Quiénes pueden donar? ¿Cuánto va a durar el Teletón? Pues el Teletón dura de 3 a 6 de la tarde este año, pero todas las personas que quieran colaborar lo pueden hacer desde ya. No hace falta que se esperen al Teletón. Pueden entrar en la página web de UNICEF, que es unicef.org, o juntosporlaniñez.org, y hacerse donantes mensuales. Y hablamos de donantes mensuales porque esta diferencia tiene un matiz importantísimo para nosotros. Nosotros trabajamos todos los días del año y tenemos que llevar el alimento terapéutico todos los días a esos niños que lo están necesitando. Y por eso el aporte continuado que nos ofrecen nuestros donantes es tan sumamente importante. Nosotros mensualmente a los donantes les aportamos información de qué estamos haciendo con esos fondos, de cómo es el progreso y cómo son los resultados que estamos obteniendo. Pero tener ese apoyo y esa solidaridad de las personas es fundamental. Y eso es lo que estamos buscando en este Teletón. ¿Cuáles son algunos de los programas que desarrolla UNICEF en favor de la niñez en República Dominicana? Que se puedan citar. Tenemos varios. En salud tenemos, por ejemplo, el programa para prevenir la desnutrición aguda infantil de los menores de cinco años, de las embarazadas y de las madres lactantes. Tenemos también el de la prevención de la mortalidad materna y neonatal, que lamentablemente el 80% de las muertes que se producen se pueden evitar. Estamos trabajando para reducir esas cifras tan altas. En materia de educación estamos trabajando con el ministerio para tratar de que la calidad de la educación aumente. Y en un programa muy concreto que se llama Con base de lectoescritura y matemática en los primeros grados, para tratar de que los niños aprendan con una nueva pedagogía de una manera diferente a leer, a escribir y una matemática básica y que puedan ir progresando y puedan ir aprendiendo todos los conocimientos necesarios. Con discapacidad estamos también intentando que algunos niños con discapacidad física o sensorial puedan estar incluidos en las escuelas regulares. Los niños, por ejemplo, con espectro autista, pues UNICEF ha desarrollado en apoyo al Ministerio de Educación más de 200 contenidos educativos que están colgados en nuestra página web, que son digitales y que sirven también para favorecer esta inclusión educativa. En protección de la violencia contra la niñez también estamos trabajando en la prevención del embarazo adolescente, de las uniones tempranas, de cualquier tipo de violencia, es decir, muchos temas que afectan a los desafíos principales que tienen los niños y los adolescentes en el país. Cristina, tú que mencionas estos temas, te pregunto, sabiendo que UNICEF hace una labor constante, continua, día a día, de hace años y que también hace sus trabajos de investigación para saber cuál es el estatus, cuál es la condición, cuál es la realidad. ¿Cómo estamos en esos temas que tú acabas de mencionar? Pues estamos dando pasos en positivo hacia adelante, pero seguimos viendo que hay unas brechas importantes en, no en el acceso a los servicios, sino en la calidad de los servicios, por ejemplo, en el servicio de salud que atiende a las embarazadas en el momento del parto, como decía antes. Todos los partos se están produciendo en ambientes hospitalarios y sin embargo hay unas cifras de muertes de madres y de recién nacidos muy diferentes al resto de la región de Latinoamérica y el Caribe. Estamos sobresaliendo en estas cifras tan lamentables y aunque hemos visto que hay un descenso del número de muertes en las madres y en los bebés, sobre todo en las madres, todavía nos queda mucho camino por recorrer. En materia de violencia contra los niños sigue habiendo muchísimos desafíos, vemos que la violencia en el hogar incluso y en las escuelas está afectando día a día y estas son unas de las preocupaciones principales de los adolescentes que nos hacen llegar. Así que muchos, muchos temas en los que hemos dado pasos, pero todavía nos queda mucho por delante. Mucho por delante y este teletón nos va a ayudar a ir aliviando poco a poco estos temas, sobre todo por la carga económica que implica hacerse cargo de estos temas que requieren pues la ayuda de toda la sociedad y es lo que busca UNICEF con este maratón este próximo domingo 21 de abril. ¿Desde qué hora hasta qué hora, Cristina? Ya sabemos que se puede donar siempre. Siempre, pero estaremos desde las 3 de la tarde hasta las 6 y en su canal favorito nos puede sintonizar porque gracias a la participación de tantos medios de comunicación podremos tener una cobertura tan amplia en todos los rincones del país, que es lo que estamos persiguiendo. Que sea un día festivo, que sea un día por los niños, un día donde podamos ver a través de las apariciones de los comunicadores, de los artistas, pues esa alegría y esa solidaridad que tiene siempre el pueblo dominicano. ¿Qué se hace en el teletón? ¿Cuál es el contenido? Pues es un contenido variado, desde proyectos de UNICEF en el terreno, en el que podemos ver en palabras de las personas con las que estamos trabajando, pues cómo cambia su vida. Cuál es el vuelco en positivo que le ha dado a su situación. Veremos también actuaciones artísticas. Tendremos el compromiso. No te preocupes. Muy bien, tranquila. Así ando yo con una gripe que me agarró ahí, Cristina. Estoy en la oficina y siempre hace mucho frío. Me afecta la garganta, disculpas. Tendremos también actuaciones musicales, apariciones de comunicadores de todos los canales que estarán apoyando. Y bueno, alguna otra sorpresita, porque no se va a hacer el sorteo en directo, pero sí que hay un sorteo de un carro, un gran Hyundai, que se va a sortear entre todos los donantes mensuales, de 12 vuelos a Miami, de una bicicleta de adulto, donada por aro y pedal, la Fundación Red apoyando con los billetes. Es decir, va a haber sorpresas, va a haber noticias interesantes y les esperamos a todos en la emisión del Teletón. Gracias, Cristina. Ahí está la invitación, la invitación a toda la audiencia dominicana a conectar con el Teletón de UNICEF este próximo domingo 21 de abril a través de la matriz, que es Radio Televisión Dominicana, Canal 4, pero 18 canales a disposición simultáneamente para poder participar. Ya escuchamos a Cristina Alonso, que es la especialista en alianzas corporativas de UNICEF y quien ha venido a darnos los detalles de esta cuarta edición del Teletón, que busca ayudar, empujar, aliviar temas importantísimos para nuestra sociedad, porque si los niños hoy no están bien, no creo que podamos pedirle mucho el día de mañana. Entonces, el momento es ahora. El momento es ahora. Cristina, repite, por favor, dónde se puede donar siempre. En el Teletón está muy bien y te puedes llevar todos esos premios, pasajes a Miami, bicicletas, un vehículo cero kilómetros, pero vamos a incentivar la donación todo el tiempo. Sí, pueden dirigirse a la página web de unicef.org o a la página web del Teletón, que es juntosporlaniñez.org. También tenemos colaboradores en los centros comerciales en varias ciudades del país, en Santiago, en Punta Cana, en Puerto Plata, aquí en Santo Domingo. Y si ven a alguna persona con la camiseta del Teletón o con la camiseta de UNICEF, no dude en hacerse donante. No dude así mismo en hacerse donante. Cristina, gracias. Nos vemos el 21. Nos vemos el 21. Muchísimas gracias, Miralba. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo grande.